¡Vamos a ver las mujeres! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡La derecha! ¡A la izquierda! ¡Rájo! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Rájo! Repítanme otra vez, por cierto, capucho. A ver si puedes acercar un poquito más con el fuerte colaborador. es que no va a ir al licenciar y eso ahí está bueno, vengan a vosotros con la música ¿es lo que es bien? a ti no le busca poniendo la cadera poniendo la cadera poniendo la cadera a la derecha a la izquierda a la izquierda a la izquierda ¡RABO! ¡Aplausos, amiguitas y caballeros! a ver quién atrapó quién atrapó chiquis, chiquis próximo, primero de enero te vas a casar y si te casas, pues nos invita porque cuando así vamos a tener más trabajo nosotros ¡Aplausos, amiguitas!